que tal simios hoy toca mostrarles cómo le hice el servicio a las motos para que vean que son muy básicos vamos de un servicio menor y un servicio que requiere un poquito más de atención pero nada fuera de lo básico ya notaron que la moto está algo sucia iniciamos con una lavada que no grabé para agilizar esto no más termino de secar la humedad con microfibra les recomiendo que lo compren en tiendas de telas y no en autosonos refaccionarias sale más barato comprar varios metros e ir cortando conforme vamos utilizando para hidratar plásticos y darle color como si fueran nuevos utilizo este armor old principalmente en superficies capaces de recolectar algodón ahora ubicamos la parte baja del motor y con un dado de 12 milímetros aflojamos esta tuerca dejamos drenar por completo si notan el aceite está relativamente limpio se ve algo claro porque la moto la ha usado muy poco sólo los fines de semana o pocas veces entre semana ya que normalmente la que llevo al trabajo es la express 150 dejamos ir hasta la última gota no pasa nada que esperemos unos 20 minutos hasta que termine de escurrir ya que en este tiempo puedes hacer otras cosas como limpiar la moto lubricar chicotes o limpiar las llantas en cuestión de aceite utilizamos siempre la viscosidad recomendada por el fabricante y en esta ocasión de la propia marca le voy a hacer lo mismo que le harían en la agencia así como se los expliqué en el primer vídeo del servicio de esta moto y les aclaro una cosa probablemente este vídeo lo ven un mes después ya que ando muy ocupado en el trabajo y me cuesta mucho tener tiempo libre para grabar ya acabo de terminar de poner el aceite mancha un poquito pero se quita con desengrasante y agua compré este lubricante de cadena con silicón para probar qué tal sale los mejores lubricantes que he probado para cadena son el de motul repsol e ipon pero tal vez por el precio no está el alcance de todos así que vamos a probar este a ver qué tal si bien que le dé una salpicada por aquí no importa con desengrasante y agua lo retiramos ahora retiramos la bujía con la propia herramienta de la moto en este caso está casi nueva ni siquiera tiene carbonilla pero una limpiada no le vendría mal por último esto no viene estipulado en los servicios de agencia pero utilizo este limpiador de frenos en un mes les cuento qué onda para decirles si vale la pena o no bueno ya para acabar aflojas esta tuerca después tienes que tener el eje suelto aflojas estas otras tuercas recuerda que el ajuste tiene que ser el mismo tanto del lado izquierdo como el lado derecho estas rayitas que ves en los costados de las tuercas es lo que nos indica que están alineadas en mi caso las ajuste con la cuarta línea no debe estar muy tensa la cadena déjala al menos con 2.5 centímetros de holgura muy bien ya pasó un mes de uso de estos productos les comparto mi experiencia el limpiador de frenos vale muchísimo la pena quita los chillidos al frenar elimina el polvillo que generan las balatas en los rines seca muy rápido no daña la pintura sirve para limpiar el sensor del abs en general excelente producto algo que me gustó es que le da las balatas esa sensación de ser unos frenos nuevos es como esponjoso por unos días y después se quita obviamente por el uso quienes han tenido motos de agencia y notan que al frenar se siente esponjoso pero al mismo tiempo contundente es bueno que con estos productos puedas tener las mismas sensaciones me gustó mucho le daré una calificación 10 de 10 para los 89 pesos que me costaron vale mucho la pena por último el lubricante con silicón el problema es que salpica mucho para que quede adherido sin salpicar tanto lo tendrías que dejar reposar una noche aunque quitar el exceso y dejar reposar evita que salpique tanto aún así me gustó porque al pasar por lugares mojados o estar en cambios constantes de clima evitó la oxidación de la cadena y no genera dilatación como otros lubricantes le doy un 8 de 10 sólo porque su adherencia es muy tardada en fin eso fue todo para la cb 190 los precios de lo que se usó fueron estos el precio total de todo lo que se utilizó fue de 409 pesos desplegados en este tabulador tomando en cuenta que el desengrasante lo compré para vídeos anteriores y suponiendo que tienes herramienta básica como puedes ver no se utilizó nada especial y fue exactamente como viene estipulado en el servicio de agencia el costo del segundo servicio en la agencia es de 860 pesos y lo que nos costó a nosotros fue menos de 500 pesos y tomando en cuenta que conservamos los insumos para próximos servicios así que con esto doy por muerta mi garantía vamos a romper este papel todo inútil más adelante los costos van a incrementar cuando se limpia el cuerpo de aceleración e inyector pero eso lo iremos viendo en el futuro ya que por ahora no corresponde tenemos las balatas de la express 150 son de la marca itálica porque a grandes rasgos la express 150 es una copia de la ft 150 solo con una calidad un poco más cuestionable esto quedó en evidencia cuando se me rompió la base del escape me di cuenta que la express tiene materiales más delgados que a una itálica lo comparé con una ft 125 del 2012 que jamás se le ha roto el escape al express más de lo mismo le toca cambio de aceite bujía filtro de gasolina limpieza de carburador cambio de frenos como pueden notar es un servicio correctivo un poco más extenso pero igual muy económico incluso asumiendo que lavado del carburador y el reglaje de válvulas no lo harás tú y lo llevas con un mecánico empezamos con un dado número 17 para bajar el aceite del express en lo que el aceite sale le sacamos la bujía y colocamos una nueva la anterior estaba en buen estado incluso la podríamos limpiar pero lo recomendable es cambiarla después de terminar de salir el aceite tapamos la parte baja del motor puedes usar el mismo dado de 17 milímetros para quitar ambas llantas pero yo uso una croceta ya que el esfuerzo es mínimo quitamos la llanta delantera limpiamos la base del tambor y toda la superficie con el limpiador de frenos y colocamos la balata nueva ten cuidado con los resortes ambos tienen que estar en su lugar si se te bota alguno tienes que ponerlo de nuevo para la cadena usar este cepillo que compré decidí no darle mantenimiento a la cadena por más de 15 días para que vean en qué condiciones puede estar y para probar lo efectivo del desengrasante y el cepillo limpia bien aunque por el estado de la cadena ya considero cambiar todo el kit de arrastre repetimos el cambio de balata con la parte trasera retirando la llanta y cambiando la balata realmente es muy fácil y no lo grabé porque es el mismo proceso que con la llanta delantera únicamente que tienes que agregar poner la cadena de nuevo y aparte que es muy complicado hacerlo con una sola mano y al mismo tiempo grabar les digo todo esto para que poco a poco se animen a hacer algunas cosas ustedes mismos no le tengan miedo a sus motos ni mucho menos equivocarse cuando me equivoco en algo y encuentro la solución se siente una gran satisfacción porque aprendiste algo nuevo lo digo para todos los ámbitos aprender de los errores es parte de todo y si ya sé que tengo que comprar un trípode pero mi perro se acerca y tira todo así que no hay mucho que hacer de todos modos ya acabé eso es todo tomen agua bye